Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean al video especial 1500 suscriptores Bueno, como saben, en los mis suscriptores no tuve chance de hacerles un video especial, pero bueno, vamos a jugar este juego que no es muy reciente, pero tampoco es muy viejo La verdad es que yo conozco a los creadores de hace tiempo, vale, entonces vamos a ver que tal está el juego La verdad es que cuando salió las gráficas eran muy impresionantes, tenía un poco de todo Y bueno, la verdad no sé de qué trata el juego, si sea FPS o... La verdad es que no, no sé qué sea, ¿no? No tengo ni idea que sea Ok Qué chingona voz, eh, se escucha bien chido Esto se me hace muy Halo Ok Extraño, extraño De por sí los personajes se suponen en la historia que son demasiado raros, son muy muy extraños, la verdad como muy patones, muy boludos ¿Eh? ¿Qué les decía? ¿Sí o no? ¡Papones! Bueno, patones no, tienen patitas, ¿no? Piernotas es lo que tienen, están todos deformes Tienen perdidos y víctimas, Boris ¡Hum! ¡Esto es lo malo de la historia! Las cuerdas, las hermanas, han enviado a su comandante más adentro a una misión urgente. Típico portal de Star Trek. Para proteger la cruz cortada que comenzaron. Sus guarros y el malo. Que los Teno, ocultos y dormidos, nunca despierten. No están nada malas gráficas, eh, la neta. Más que los personajes están muy exagerados. Están muy raros, más bien. Eh, como que se le trabó la boca, ¿no, eh? Ok, vamos a escoger personaje. Excalibur. Un equilibrio perfecto ante movilidad y ofensiva. Excalibur es el Warframe ideal para jugadores nuevos. Este es el personaje principal de la historia, el que sale en todos los videos. Cortes fugaces. Excalibur se lanza hacia adelante cortando a cualquiera que se interponga en su camino. El destello radial, emite destello, lucia... Ok. Ajá. Supersalto. Y jabalina radial. Guárale, wey. Vamos a ver la jabalina apenas de tantito. Implique gran daño y... Y empalándolos en la pared. A la madre, wey. Órale, esta es una chica, ¿no? Ah, los weys volando, qué loco. Con pleno dominio en la energía magnética de su alrededor. Mac es una experta en la manipulación del enemigo. Tirón. La gran fuerza magnética atrae a los enemigos desde aquí, atordiéndolos y apoyándolos al alcance de combate cuerpo a cuerpo. Polariza escudo. Castora o agota los escudos de los objetivos cercanos dependiendo de si son amigos o enemigos. Ok. Atractor de balas. Magnetiza a un blanco causando que las balas lanzadas busquen al objetivo el campo detonando si el blanco muere. Órale, wey. Este está bien loco. El primero también está muy chingón. Está poca madre, ¿no? Pero déjenme ver. Aplasta. Magnetiza a los huesos de los enemigos cercanos provocando que colapsen entre sí. Au. Esto suena doloroso. Y tenemos a Bolt. Este no sé si sea chica o no. Bolt puede crear y aprovechar los elementos eléctricos. Se trata de un Warframe. De gran daño. Perfecto para jugadores que quieren una potente alternativa de armas. Sacudida. Es que decía eso el Sira. Dice, ¿qué pedo? Lanza un proyectil electrizante. Atuerda y inflige de daño elevado. Se cruza daño en cadena a los enemigos cercanos. Me suena como Static de League of Legends. Este pedo. Velocidad. Bolt. Necesita su cuerpo a los Warframes cercanos. Supergándoles un incremento de velocidad. Destreza por un corto periodo de tiempo. Escudo eléctrico. Bolt. Despliega un obstáculo de energía proporcionando cobertura en cualquier expresión sobrecarga. Bolt emite un campo de energía destruyendo las luces. Las luces y otros aparatos seleccioneros que explotan violentamente y dañan a los enemigos. ¡Órale! Este está bien chido, eh. Pero nada más último poder. También me late esta. Y bueno, este es su personaje principal. Este no lo vamos a agarrar, porque pues... Vamos a agarrar esta. ¿Qué tal, no? Despierta, Teno. No entiendo qué es un Warframe y qué es un Teno. Deberían explicar un poco más... Les despide. El Teno ha intentado despertar a ti. Por favor, ella está demasiado tarde. Aguante, voy a tomar agua, eh. ¡Eres mi presa! Es como un grillete ese pedo. Están rarísimos los güeyes. ¡Veanlos! 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 ¿Qué ha hecho a ti? No puedo perderle a otro Teno. Estoy sirviendo de una cosa en nuestro sistema. Ok. ¿Qué pedo con esto? ¡Órale, güey! ¡Veanlos! 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 ¿Qué hice? ¿Cómo va el pedo? ¡Órale! ¡Qué loco es que esto pinche desmadre! ¡Como que les arranca el corazón a distancia! ¡A todos a la burger, cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Está bien chido! ¡Ah, no mames! ¡Está bien chido! ¡Orale, güey! ¡Está bien loco este pedo! ¡Ah, qué más puedo hacer! ¡Para acercar la cámara! ¿Qué es eso? ¡No sé! A ver, ¿es lo mismo? ¡Sí, es lo mismo! ¡Yiii! ¡Se me gasta la energía! ¡Debajo ahí tiene como una barrita de energía! ¿No es qué pedo? Como DSP, ¿no? Ahora aguanta, vamos a ver qué más hay por aquí Lo que me decían de este juego Es que es total, pero totalmente para las nanas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamada! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo, eh! ¡Parkour! Que es este... ¿Cómo se llama este pedo, banda? Que es totalmente random Porque está, eh... Sincronizado, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Está... Conectado todo el tiempo ¡Órale! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Había un bug ahí o qué? Bueno, me dicen que está conectado a internet siempre Esta madre Y la cuestión es que Los mapas, si no los pasas a la primera Y dices, bueno, me rindo, me da admisión Porque tienes algo que hacer ¿Qué pedo? ¿Había un bug ahí? Porque se lanzó bien loco, ¿no? Bueno, se supone que no... No los pasas a la primera O tienes algo que hacer Lo que sea X Pulsa... Sí, para correr, ok Espacio Ok Eh... Y luego cuando quieres hacer las misiones Lo que hace... Es que los niveles van cambiando No... No son iguales MK1 BO Con... X ¡Qué pedo, güey! ¡Ah! ¡Órale! ¡Ya, ya! ¿Con qué pegas? ¡Muy bien! ¿Cómo ves? ¿Nos llevamos la vara? ¡Ay, güey! ¿Scana? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! Es como una katana mini Mejor nos llevamos la katana, va La katana, la escana ¡Dale, puto! ¡No, mami! ¡Ay, güey! Me espanto, cabrón Parte 2 Combate cuerpo a cuerpo Ok Pensé que subía de nivel O algo así Ok Control para agacharte Muy bien ¿Ataje sigiloso? Pone No, pues que sigiloso, cabrón Un chingo de ruido Un chingo de ruido Vámonos acá Hay una nave, güey A ver si no me vio ¡Ay, güey! Ok, ahí hay otro puteque Ahí tengo la burga 25 de energía No sé qué chingados es eso Recoger el mecha Recoger el mecha Uno kunai ¡Ah, la puta, güey! ¿Kunai? Recoger Lato Es como una pistola, creo ¿Kunai o pistola? Yo creo que pistola, ¿no? Para tener un poco de todo ¡Ah, qué mamada, güey! Está bien loco este pedo Está bien chido este pedo, ¿eh? Está bien chido este pedo, ¿eh? Tengo que mantener pulso... Ahí vienen ya los burgos ¡Órale, güey! Está bien OP esta pinche pistola pedora, güey Ok ¡Órale, como puto! ¡Órale, en las pinches bolas y en la jeta! Recargas con R, típico Te mueves con A... Doble UASD Súper sencillo Munición de pistola, ok Eh... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pedo con ese pendejo! En la jeta, ¿eh, perro? Subes de nivel Ahora sí subes de nivel ¿Para qué? Es un ventilador Es que... Con la oscuridad del mapa se ve bien raro, cago Y no sé qué es lo que hace de energía, güey Supongo que son sus... Como sus poderes básicos Munición de pistola... ¿Qué es eso, morado? Munición de francotirador... ¡Órale, güey! O sea, hay armas de todo si hay armas de cuerpo a cuerpo a cuerpo a cuerpo Hay un güey ahí ¡YOLO! ¡Moco, puto! ¡Ja, ja! Sabí un OP este pedo, ¿eh? ¿Qué es esto? Munición de escopeta Eh... Mantén control mientras corres ¡Ay, güey! A ver... A ver, a ver, a ver... ¿Eh? ¡Ah, no mames! Está... Está súper chido en este pedo, ¿eh? Ok, no sé qué es eso Me dio como cosas, ¿no? Ok... Con cuidado, con... ¿Qué es eso? Con los que puedan necesitar recursos para comerlos de un guerrero Dice... Decía polífero y efectivo, ¿qué pedo? No le entiendes ¡Hola, putos! ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? Sí, no, pues, ¿con qué? ¡Ah! ¡Ataque rápido con E! Ok, a ver... Yo le disparé, pero bueno... ¡Ah, órale! Para no gastar balas ¡Qué loco! En estas cajitas es donde están luego las armas, ¿va? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un...! ¡Estamos adentro de una presa! ¿Ya vieron? Ok... Armario... De almacenamiento... 62 créditos, munición de pistola, salud completa... 119 créditos... ¡Típico! ¡Es juego de créditos! ¡Qué loco! Siento que aquí voy a tener pedos... Muchos pedos... Ok... ¡Sí! Siempre que hay una cinemática... Ahí... Hay pedos... ¡Moco, carnalo! ¡Chindado! El malo típico... El malo típico... Muere, puto... ¡Ah, la puta! ¿Qué me hizo? ¡Hijo de puta, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pedo? ¿No le hago nada? ¡Qué tranca, güey! ¡Uy, güey! Tienes que evitar el rayo de vor... O de suelo... ¿Cómo lo desvío? A ver, aguanten... ¿Cómo cambio la espada? Ok... No se puede con... La ruedita... Hay recargas... Con E... Ahí estaba con E, ¿no? No... 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 Ahí está... Ya sé con cuál... Con F... A ver... ¡Ay, güey! ¡Qué húmula! ¡Ay, qué puto! Ya se fue... ¡Ay, güey! Ahí viene un puto... ¡Ah, güey! Ahí viene un puto... ¡No mames! ¿Cómo hice eso? Ahí viene un puto... Hace eso... Y te voy a guiar a tu viejo chef... ¡Es... ¡Ah, güey! Me salió de enfrente... Y... Lo maté... Las queenas quieren destruirte... Pero... Necesito saber más... ¡Headshot, baby! ¡Headshot! A ver, por ahí está... ¿Qué coño será eso? Pinche... Gelatina rara... Gelatina de sangre... Ok... ¡Ah, es salud! Ok, ok... 150, 90... ¿Qué será eso de ahí arriba? Ese es el mapa... Ese es el punto donde tengo que ir... Ok... Nada... He marcado... Ok... Ya entendí, ya entendí... Vamos a ver qué más hay, ¿no? Ok, aquí hay de esas madres... Enquistajas raras... Munición de pistola... ¡Ay, güey! Esta hace rapidez pa' moverse... Padrino... No mames... ¿Quién sabe? Nada... Aquí hay una puerta... ¿No? No la puedo abrir así... ¿Por qué? Tenno, necesitas ir a la consola... Para lanzar el lockdown... Ya entendí, ya entendí... Espérenme... Ay, pendejo... Esos no se abren así... Ahí ya no hay nada... Ahí es donde vengo... Corre, corre, corre... Corre por el boulevard... ¿Y esto? ¡Ay, no mames! Un chingo de cosas... Fíjense que si uno no se pone a buscar en los juegos... La neta, luego te... No... No alarmas chido... Porque obviamente te hacen falta cosas... Y aquí lo que seguramente te van a... Van a hacerme falta un chingo son los créditos... ¿Cuánto apuestan? Seguramente que... ¿Dónde está más abajo? ¡Oh! Que creo que más bien había... Oh... Allá abajo, ¿qué queda? No sé... Pero no me bajo... Aquí hay una escalera... Ahí hay una escalera... Acá está, ok... Vámonos, pues... F para... Ya, ya sabía... Pinchos culeros... Hasta después me lo dijeron... Por acá se puede... ¿Qué? ¡Ah, hijo de su pinche madre! ¡Oh, la madre! ¿Qué me está haciendo? ¡Bajo un chingo! ¡Hala! Te apunté a morir... Ok, hay que llegar ahí... De aquí... ¡Uy, wey! ¿Qué es eso? ¡Bajo de ahí, Tenno! Hay que irnos para allá... ¡Estamos cerca, mi hijo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Ya sé qué es lo azul! Es como un escudo... No puedo pasar por ahí... Ok, esos wey son malos... Pero no me importa... Hay que llegar... ¡Órale! ¡Uy! ¡Chito! ¿Ahí ya? ¡Chido! Ok, se cerró chingón... Estoy con cuidado... Ahí viene un puto... ¡Padrino! No sé qué le hace, pero... ¡Oh, yeah! ¡Qué pedo! ¿Vieron cómo se puso la pistola? ¡Qué granza! Es cuando les das mucho en la cabeza, ¿no? Bueno, de un solo... Putazo... Ok, lo rojo es salud... Esta pinche gelatina rara... Munición de francotirador... Ok... Me van a dar franco, supongo... O escopeta, yo creo... Ok... Aguas... ¿Qué es eso? ¿Qué danzo? ¿Qué danzo? ¿Qué pe... ¿Qué es eso? ¿No le puedo dar? ¡Ah! ¡Ay, qué puto! ¡Ja, ja! Es un tutorial... ¡Corre! Hace una pared y mantén... Space para... Correr por ella... Ah, ok... ¿Cómo va el pedo? ¡Corre! ¡No me sale! ¡Ah, sí, la mía! ¿Pero cómo? ¿Acá también se puede? Sí... ¡Corre! No, ni brinco... No, ni brinco... ¿Qué es la chincuetas? A ver... Tengo una teoría... ¡Ah! ¡No me... ¡Ja, ja, ja! No... No iba así... Pero bueno... Bueno... ¿Cómo? ¿Cómo de ese pedo? ¿No habrá otra forma? A ver, pues... A ver... Corre hasta una pared... Es que correr es así... Ok... Corre y manténlo... Ok... Corro y mantengo... ¡Ah, ahí está! ¡Ah, carnala, weo! Ok... Ya la armamos... A ver si llego allá... ¡Hola, cabrón! ¡Qué loco! ¡Pinches ninjas, cabrón! Ven... Había cosas escondidas aquí... A ver si no me caigo... A ver si no me caigo... Ahí está... Elévate corriendo por la pared... ¿Eh? Estoy corriendo... ¡Ah! Bueno... Sin correr así, ¿no? A ver... Como le hice antes... A lo mejor... Corriendo... Y espacio... ¡Ahí está! Nada más era con espacio... Ok... Y aquí... Nada... Como que... Obviamente los rojos no te dan ni madre... Como en todos los juegos... No sé si ustedes recuerden... A Warpath del Xbox... Bueno... Para el primer Xbox que salió... Eh... Es básicamente igual... Y los enemigos son los mismos... Sabía, puto... Ahora vamos a aplicársela, chingón... ¿Qué hay algo? Espérenme... Recoger... Rayton... Un arco, güey... Oh... Órale, qué loco... ¿Vamos a aplicársela primero? ¿O le doy con...? Bueno, no... Vamos a aplicársela... No... Duerme... Hijo mío... Duerme... Eso es un rifle... A ver... Esta madre... Arma primaria... No hay nada... No hay nada... No hay nada... No hay nada... ¿Por qué está el arco? Oh... Que la... Madre... A la... ¡Velga, güey! ¡A volar, perro! ¡Oh, lo encrustó en la pared! ¿Miren cómo se carga lo azul? ¿Ya vieron? Sí, es el escudo, entonces. A ver esta madre. Sí, es un rifle. ¿Me llevo el rifle o me llevo...? ¿Es que no me puedo llevar los dos? Ay, güey, no. Era con esto. A huevo de que debe haber más. Esas pinches cosas raras. No, mamen, está más chido el arco. De un putazo los mandas a la ciudad. Está muy bonito y todo el pedo y todo lo que quieran, pero pues no. Esto no me agrada. Suena bien maché en el pinche calibro, pero no hace nada, güey. Haga munición de arco también. Miren, qué loco. Qué loco. Oigan, pero 84 de vida es muy poquito, ¿no? Aquí no hay nada. Para que no me pierda nada, cabrón. Cambiar entre armas. Para cambiar entre mil y distancia. ¿Es lo mismo? Ok, está espada, está el arco. ¿Y cómo cambio la pistola? ¿Qué? Traigo la pistola ahí en una pierna, pero ¿cómo la cambio? Qué la chingada. ¡Ahí está! ¡Ah, huevo! No, padre, no. Pero me voy a quedar con... Ok, ¿cómo le hago para el arco? Ah, ya, una vez F, cambias entre arco y pistola. Para la mil y lo dejas presionado. Ok, ya vi un güey. ¡Ay, güey! ¡Hala! Sácate los glitches, carnal. Qué loco está este desmadre, banda. Está bien chingón. No sé cuánto tarde la misión, pero vamos a aventarnos a una misión, banda. Oh, miren qué buen ojo tengo. Se hicieron, güey. Ok. Ahí está mi nave. ¡Hala chingada! No, mames, no se dio cuenta, güey. ¡Francotirador de largo alcance! ¡Fuuuck! A ver si no me ven por la pinche luz. Espérlenme, déjame, vamos a probar algo. No se pueden romper las luces. Pinche ruideral que hace esa madre. Yo ya vi otro güey. Ya hay vida. Déjenme ver si le puedo dar al francotirador desde acá, desde la esquina. Si el pedo aquí es... ¡Ay, güey! Aguas, aguas. No sé qué es eso. Agua negra. Ah, sí le hice daño, pero no... ¡Ahí está, padrino! Bueno, ¿eh? Tengo el poder. Ahí van dos güeyes. 25 de salud. ¡Ay, aumentó a 90! ¡Qué loco! Ok, explotó algo. Y no se murió, banda. Muere, padre, ¿no? ¡Ahí te va! Puto. ¿No hay más? ¡Puta, cómo brillo, chinga! ¿Qué pedo con esto? Brillo mucho. Oh, allá hay unas cajas. Ahorita checamos de una vez si allá arriba hay culero. Pero no por aquí, porque si no me van a apañar bien culero. Monición de escopeta, ese verde debería... Uy, voy a ver. Ese verde debería ser más bien, este... Vida, ¿no? Como en todos los juegos. Para que podamos activar la nave, tendremos que estar seguros mediante este panel. Ok, aguanten, aguanten. No sé si hay culeros por allá. Ufff. Vamos rápido. Con cuidado. Allá hay un montaje. Allá arriba hay algo. Ay, ¿cómo llego allá? No tengo ni idea. Estoy grabando el juego a 60 FPS, Banten. Ok, ya llego aquí. Salud completa. Qué loco se me sumió. Uuu, es como un flubber, pero rojo. Oh, está... Sí, hay alguien ahí. Está abierta la puerta. Bueno, no abierta, pues. Está en verde. Adiós, la munición de escopeta. Sufaba. Por ahí aquí, ¿qué pedo? ¿Qué? Pache, ¿cuándo está este pedo? No, en la casa. ¿Ahí arriba algo? Aquí ya no hay nada. Vámonos. Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¿Ahí ya no hay nada? O... Oh, que ya entendí, mierda. Impulita. Ahora vienen culeros, supongo, porque decía que habían refuerzo. ¿¡Pártate atentanzando a mí, tú!? ¿Qué? ¿Mi espíritu está decepcionando? Operator, ¿es tú? El operador está en peligro, necesitaré un poco de momento para acercar los轢agers. ¡Es enemigo! ¡Es la nave! ¡Ay, ya te vi! ¡Puto! Ok ¡A la mierda! ¡A la mierda! El navegador está listo, es hora de ir. ¡No! ¡Ah! ¡Vientos, güey! Que la pasé y no manches. ¡Ya me estaba sacando de pedo! ¡Es que ya valió madre! ¡Ay, qué loco es este pedo, eh! ¡Está chido! ¡Eche nave mantarraya! ¡A huevo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Ya vieron que ahí está el chat de que están jugando a otros jugadores por ahí? Ok ¿Puedo escribirlo? ¡No! 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 ¿Por qué me abandonó el operador? ¿Por qué me abandonó el operador? ¿Aquí no? ¿Qué es esto? ¿Una cama? ¡No! ¡Fuera de línea de segmento requerido! ¡Segmento me refiero a que... Supongo que han de ser misiones, ¿no? Más bien. Esos segmentos. ¡Órale, güey! ¿Qué? ¡Ay, no mames! ¡Ni vamos viajando rápido, eh! Aparte, porque fíjense cómo se va moviendo. ¡Qué loco está! ¿Puedo sacar las armas? No. De hecho, no traigo el arco ni la pistola. ¡Ay, güey! ¡Aguanta! ¡Guau, guau, guau! Supongo que estoy aquí en mi nave, ¿no? Ok, qué loco. A ver. Ok, sí tiene con el escape. ¿Perfil? Mi perfil está lo de clasificación y con lo de perfil. A ver. ¡Órale, qué loco está esto, eh! ¡Sin rango! Ok, equipamiento. ¡A la madre! ¿Todas esas armas son las que hay? ¡Vean esto! ¡Ah, sí, puta madre es todo esto! Oigan, qué buen tracero tiene la chica, eh. ¡Ja! Todas las tengo que desbloquear, güey. ¡A la madre, güey! Y aparte son armas bien para checar. Bueno. Después veremos ese pedo. Hmm... Ordus pensó que el compartimento de orbiter era mucho más grande que esto. ¿Comportamiento orbital? ¿Qué tal? Ok, me manda ahí, no sé qué. Otra madre de esta. Ok, ¿y acá qué será? Fuera de línea. Segmento requerido. Me pregunto, ¿puedo repetir misiones para subir nivel? Miren. Hagan los dos. ¿Están jugando ahí alguien? A ver. Ok. Tengo activado las mayúsculas. ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Cómo lo desactivo esa madre? Ahí está. Puedo poner varios extractores en diferentes planetas. ¿Qué chingados es eso? No, banda. Esto está súper chévere y muy extraño. A ver, vamos allá. Ya. Y, pero ¿saben qué banda? Que ya se nos acabó el gameplay. Bueno. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Se llama Warframe. Es un juego descargable gratis. La verdad está muy chido. Tiene unos gráficos muy chingonas. Y la neta, como para que yo esté grabando a 60 FPS, está cabroncísimo. No sé cuánto me vaya a pesar ahorita. Pero bueno, se los recomiendo mucho. Recuerden que este es el especial 1500 suscriptores. Espero que les esté gustando. Voy a hacer la campaña. Vamos a ver qué tal nos va. Digo, porque yo para hacer campaña soy pésimo. Y como no tiene para selección de nivel. Que le podría poner en nivel mono. Para que lo pueda pasar. Pues se me hace que va a ser cabrón. Ay cabrón, ahí hay unas naves. No las había visto. Estoy bien pinche ciego. Está bien chingón el juego eh. Pues muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente. La verdad es que me han estado apoyando muchísimo en el canal. Espero que sigan viendo mis videos. Ya saben que yo no les pido like ni nada. Simplemente que lo sigan viendo. Y con eso estoy más que feliz. Estoy más que contento. Ya estoy teniendo aproximadamente de entre 70 a 120 visualizaciones por video. La verdad eso me hace muy muy feliz. Que sigan viendo mis videos. Y que sigan aquí en el canal banda. Pues muchas gracias por estar aquí en el especial 1500. Voy a seguir subiendo esto. Como ya había dicho. Y nos vemos en la próxima. Uarale en su casco. Jejeje. Bye bye.